Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo una noticia muy buena para todos aquellos que quieran tener muchísimas gemas en sus cuentas, ¿vale? Voy a sortear 5.000 gemas y alguno me dirá, Samu, ¿cómo? Pues bueno, como bien sabéis, Stamble tiene aquí su tienda dentro del juego, pero también tiene lo que es la página web Y Samu siempre le echa un vistazo a la página web y nada, hemos visto esta oferta que nos dan 5.000 gemas más 700 tokens, que las dos cosas estarán incluidas en el sorteo Y el Tito Sam pues regalará a alguien una cosa que vale 12 euros, yo me la compré obviamente para mí ya, para mi cuenta, esta es la cuenta de otro chico que le canjeé, si no me equivoco, la oferta de 1.200 Pero bueno, se ha quedado aquí para la explicación, por lo tanto voy a sortear 5.000 gemas cuando se acabe el cronómetro ese que tenéis ahí en el fondo 23 horas con 44, que creo que van a ser unas 26 horas, ¿vale? Voy a añadirle creo que dos horas más al contador luego cuando termine el vídeo En definitiva, será el día miércoles a las 10 de la noche, hora española Y alguno me dirá, Samu, ¿pero cómo participo en el sorteo? ¿Puede participar todo el mundo? Sí, como bien estáis acostumbrados, en nuestros directos de Twitch solemos hacer sorteos así de vez en cuando, cada día Entonces, aquí tenéis el chat de Twitch, lo único que tenéis que hacer, como bien sabéis, aquí donde está abajo la monedita Esos son los puntos del canal, en Twitch ganas puntos cuando vas viendo a un streamer De hecho, aquí bajo del todo tenéis cómo ganar Mosca Coins, así se llama nuestra moneda Cada 5 minutos que ves mi directo ganas 10 puntos, luego te dan 50 puntos de bonificación cada 15 minutos que estés en el directo Luego también tienes rachas de visualizaciones de hasta 750 Si me sigues por primera vez te dan 300 y cosas de estas, ¿vale? Luego le echéis vosotros un vistazo Pero bueno, lo más importante y cómo participar en el sorteo Cuando tengas puntos suficientes que te lo marcará aquí, a mí me pone infinito Porque obviamente soy el jefe del canal y pues puedo canjear todo lo que quiera Pero bueno, la opción es la más barata de toda la tienda Recordad que en mis directos con los puntos podéis canjear 300 gemas E incluso puedes canjear la oferta de la tienda por 1200 gemas y 500 tokens Con 20.000 puntos nada más, eso en 4 días lo consigue todo el mundo y van canjeando Y yo voy entregando, esa no es sorteo, esto no es sorteo, simplemente lo canjeas y directamente te llega a tu cuenta Pero la que sí que va a ser sorteo va a ser la de 5.000 gemas y 700 tokens Solo tienes que utilizar 4.000 puntos del canal, vienes aquí y pones Antonio barra baja 69 Y pones tu nombre, simplemente le da, obviamente tu nombre de Stumble, no seas iluminado Tienes que poner exactamente, le das al intro y ya está, estarías participando en el sorteo Y ya está, simplemente cuando se acabe el contador en el directo, el Tito Sam hará el sorteo Y se lo entregará, obviamente, al ganador Voy a eliminar yo eso que he cogido la participación, obviamente no voy a hacer que me toque a mí Entonces la quito y ya está, de momento hay solamente 6 participantes Ahora para que el videito no se quede tan cortito, como bien sabéis, estamos jugando el evento este que cuesta muchísimo Tenemos que ir a por la penúltima skin, nos quedan solo estas 3 Tenemos que ir a por esta que cuesta 6.800 Y tenemos nada más 400 Es una auténtica locura Lo único que os digo, también atentos a mi canal de Twitch Que seguro que alguno me dice Samu no me da tiempo a recolectar los puntos para participar en el sorteo No te preocupes, porque el próximo sorteo que vamos a hacer Va a ser de esta oferta que tenéis aquí abajo Por lo tanto, si estáis haciendo el evento y os cuesta mucho Samu llegará a un momento en el que regalará 3.500 monedas Que bueno, pone monedas, pero son cartuchos de estos, ¿vale? Bueno, sí, lo pone ahí, monedas de cartuchos Y luego también 2.000 gemas También sortearíamos eso, pero en estos próximos días, ¿vale? Por lo tanto, voy a jugar una partidita para que el vídeo no se quede tan corto Y a ver si nos toca algo, por lo menos para que el Tito Samu gane Que últimamente no ando ganando ninguna Y en este evento, si no ganas, es una mierda Porque te dan súper pocos De hecho, si te salen mapas de carrera Yo os digo la verdad He llegado a ganar partidas Y me dan 100 puntos por ganar Y he llegado a ganar 4 puntos más Por recoger las vainas estas de la partida En el único mapa donde puedes recolectar mucho Es cuando sale el Treasure Island Pero si te salen mapas de carrera Estás en la mierda No consigues prácticamente ninguno Entonces vamos allá Vamos a concentrarnos Y vamos a intentar ganar esta vaina Que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta En el vídeo anterior Estuve enseñando cómo ganaba las pisadas Cómo conseguía las pisadas Mira, ya las tenemos aquí puestas Voy a recoger esto Ya que estoy primero Tenemos las pisadas puestas Y la verdad que están bastante chulas Nada, me he enfocado en coger eso ya Ah, mira, 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 mira Si me lo dejan todo para mí Me acojo esa del exterior, bro Mira, mira, mira Ole ¡Hostia! Casi me voy fuera Vale, pues clasificamos Ahora lo único que podemos hacer Es rezar para que no salga en segunda ronda El de las monedas Si no sale el de las monedas Yo creo que 50 moneditas Bueno, 50 carcasas Sí que podemos conseguir Que por cierto Algunos De los que estáis viendo el vídeo O el directo Realmente no son carcasas, ¿no? En la antigüedad Yo Por lo que veo Que por eso también es un evento Así como un poco retro y tal En los ordenadores Antiguamente estos eran Las memorias RAM Si no me equivoco Pero ahora son distintas Y antes eran así Pero no sé por qué le dicen Cartuchos No sé si se le llamaba cartucho En aquella época Pero creo que no Creo que eran memorias Del ordenador y ya está Pero bueno Fuera tonterías Al final me ha tocado este mapa No conseguimos nada De monedas de estas De cartuchos Simplemente porque quiero clasificar Y no quiero perder Hay gente que se tira A la última placa de abajo Para conseguir las dos que hay bajo Y luego se muere el iluminado Yo prefiero ganar la partida Mira están todos bajo Todo porque Mira me tiro a por esta No me lo puedo creer No le he cogido Y casi me muero tío Si me llego a morir Sin coger eso Me da un hamacuco muchachos Mira ya está la gente Por ahí participando En el sorteo Ahora mismo hay Siete personas Para todos aquellos Que se preguntan Samu Pero como participa la gente Bueno ahora te lo explico Que la gente participa Y se quedan guardados En un sitio Que quizás vosotros no sabéis Que muchos dicen Samu Pero tú estás en directo 24-7 Y si yo te canjeo Mientras tú estás durmiendo ¿Qué pasa? No pasa nada Eso se queda archivado Y ahora os enseñaré Donde Para que no haya ningún problema Y que todo el mundo Este participando Y ahora veréis Donde es eso Porque eso sí Podéis canjear ese sorteo A cualquier hora No es preciso que Samu esté en directo Porque yo Para los que estáis en el vídeo Y no lo sabéis En Twitch Nosotros dejamos el directo Encendido 24 horas ¿Para qué? Porque como tenemos Puntos del canal Y la gente Canjea gemas Pues farmean Toda la noche Y todo el día Y así en dos días Tienen 1200 gemas La gente Y también podéis conseguirlo Así por la noche Para participar en En los sorteos Ala Mira ese menudo iluminado Se ha tirado solo Para pegarle a ese Pegarle combo Combo Muy buena Ha hecho combo tú Como si estuviéramos Jugando torneo Hermano Gente Intento matarlo Con abrazo Ala Y se muere solo Vale Para todos aquellos Que se preguntan Samu ¿Qué es lo que pasa Cuando yo canjeo? Mira Os explico Si vosotros venís aquí Canjeáis los puntos Del canal Y ponéis Anto Antonio La tiene Loja Imagínate que tú Te llames así Dentro del juego ¿Vale? Le das intro Y yo No es preciso Que esté en el directo Para leer eso Y apuntarte en una hoja No, no, no Fijaros Simplemente Yo tengo un apartado Donde tengo Todas las Las recompensas Que es esto de aquí ¿Vale? Tengo todas las recompensas Del canal Que la gente me va canjeando Pues tenemos El sorteo Tenemos las de 300 gemas Tenemos la de 1200 Mira Por ejemplo En 1200 gemas Hay 37 solicitudes Que tengo que ir mandando De 20 en 20 cada día Entro al sorteo Y aquí en el sorteo Ves la gente que ha canjeado Y ya está Tan fácil Puedes canjear Las 24 horas del día En cualquier momento Que se te coloca Ahí en el sorteo Y luego A las 10 de la noche El miércoles Se va a hacer el sorteo Miércoles Día 17 Por si alguien ve El vídeo este En otro mes Pues es día 17 Bueno De mes No me acuerdo Gente Muchísimas gracias A todos Los que me habéis Oh, mira Que me han dado Una cosa de estas Muchísimas gracias A todos los que me habéis visto En el vídeo Y nada Ya sabéis Participar en el sorteo Y ya que estáis Y ya que venís a Twitch También participar En todas las cosas Que hacemos Para conseguir Las 1200 gemas Las 300 Y demás Un fuerte abrazo Guapetones Nos vemos Chao, chao